Depósito de garantía de Ripple Labs. En este nuevo vídeo te voy a explicar el funcionamiento y el nacimiento de este depósito en garantía de Ripple que nos libera cada mes mil millones de tokens de XRP. Es un sistema particular de Ripple para el token de XRP porque las otras criptomonedas no utilizan este sistema y tenemos que entender bien el nacimiento por qué ha nacido este depósito en garantía, qué es lo que hace este depósito en garantía hasta cuándo y cuál es el propósito al fin y al cabo de este depósito en garantía que cada mes nos devuelve a la circulación pues una cantidad considerable de tokens de XRP. Hay que entenderlo bien y lo voy a explicar bastante bien. Antes de arrancar con este vídeo simplemente te voy a recordar y te voy a animar a que te suscribas a este canal si no estás suscrito, activar todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like antes de continuar con el vídeo ahí abajo en los comentarios, pues cualquier comentario, cualquier duda con el hashtag XRP. Vamos a arrancar con la presentación que he creado exclusivamente para el canal y fijaros que tenemos lo siguiente. La pregunta principal es ¿qué es el depósito de garantía? Hemos escuchado siempre hablar sobre el depósito de garantía pero comprendemos lo que es. Bueno, pues es como si fuera una caja fuerte en la cual se han metido todos los tokens de XRP. ¿De acuerdo? Fijaros que se han metido en el 2017 55.000 millones de tokens de XRP. Cabe destacar que no es el total del suministro. O sea, el suministro total no son 55.000 millones de tokens de XRP. Otra parte se ha dado a los fundadores, entre ellos Chris Larsen y Jeff McCallup. Tenemos justamente aquí la explicación. El depósito de garantía o también conocido como SCROW en inglés en Ripple Labs o en Ripple XRP se refiere a una cantidad específica de XRP que se mantiene en reserva como parte del protocolo de Ripple. El propósito principal de este depósito de garantía es ayudar a garantizar la seguridad y la integridad de la red Ripple y evitar el spam y otras actividades maliciosas. Pero hay una característica que hace que este depósito de garantía exista. Y es que el token de XRP, a diferencia de muchas criptomonedas, no se minó. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una gran parte que se había dado tanto a los fundadores como a la propia empresa Ripple Labs que no se conocía antes con este nombre. ¿De acuerdo? Ahora te voy a explicar el por qué. Y como no se mina, no se está generando todos los días, todos los meses y todas las semanas, todos los años, pues ya de por sí han creado ese suministro. Y lógicamente no podemos poner todo de golpe al mercado porque el precio sería bastante bajo. Entonces de esa forma ponemos una cantidad en el mercado y la otra la mantenemos guardada y poco a poco vamos soltando, vamos soltando. De esa forma ya el token de XRP parte con un buen precio y también ayuda a fomentar la adopción del token. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la explicación. ¿Quién ha dado estos tokens de XRP a Ripple? Bueno, es que realmente no se han dado estos tokens. Ahora te voy a explicar el por qué estos tokens no se han dado, ¿vale? Por una entidad externa. La historia de XRP es un poco diferente a la de muchas criptomonedas. XRP fue creado antes de la fundación de Ripple Labs, que antes se conocía como OpenCoin. ¿De acuerdo? Ahora mismo Ripple Labs como conocemos no se llamaba Ripple Labs, se llamaba OpenCoin. La empresa que está justo detrás de la red de Ripple y la mayoría de los tokens de XRP se han generado dentro del libro mayor, que se llamaba en ese momento Ripple Consensus Ledger, que ahora mismo se llama XRP Ledger, ¿vale? Fijaros, dice, los XRP iniciales se crearon en el 2012, antes de que Ripple Labs existiera. A diferencia de muchas otras criptomonedas, XRP no se minó. En cambio, todos los XRP se generaron al principio. Estos XRP se han distribuido de dos formas. Esto ha ocurrido en el 2012, como estamos viendo, y no es ahora, es de antes, hace bastante tiempo. Fijaros que en el 2012 hasta ahora, pues llevamos prácticamente unos 11 años, ¿de acuerdo? Y el 80% ha sido dado hacia los administradores por Ripple Labs. Fijaros que Ripple Labs recibió la mayoría de los tokens para financiar el desarrollo y la promoción de la plataforma. El otro 20% de los tokens ha sido distribuido hacia los fundadores, como te decía antes, los fundadores que son de Ripple Labs, incluyendo a Chris Larson y Jed McCaleb, ¿vale? Esos dos han recibido una parte de los XRP, ¿de acuerdo? Entonces, para que entendamos un poco el funcionamiento de esto, pues se remonta a años atrás. Claro, la distribución inicial de XRP se ha realizado de manera diferente a la minería de Bitcoin, por ejemplo, Ethereum. En lugar de estar extrayendo nuevas monedas a medida que se van resolviendo bloques, por lo que hacemos es generar una cantidad total de XRP de manera predeterminada y asignamos una parte de ellos a la empresa y a sus fundadores, ¿de acuerdo? Por eso no estamos minando, ¿de acuerdo? Poco a poco vamos sacando cierta cantidad de tokens sin perjudicar el precio del token de XRP. Es importante destacar que a lo largo de los años, Ripple Labs ha utilizado los XRP de su depósito en garantía, chicos, de manera programada para financiar el desarrollo de la red Ripple, establecer asociaciones estratégicas también mediante esos tokens de XRP y promover la adopción de XRP. Ahora mismo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, ¿por qué Ripple libera estos tokens de XRP? Bueno, pues el Ripple realiza estas liberaciones, como te decía antes, cada mes, 1.000 millones, que normalmente el 80% lo suele bloquear a las 48 horas, que seguramente hoy han liberado los 1.000 millones. Pasado, ¿vale? Seguramente mañana no pasado tendríamos una noticia en la cual se devuelven unos 800 millones aprox y otros 200 millones lo que hacen es venderlos, ¿vale? Pues para financiar la empresa, para financiar Ripple Labs y aparte, pues para que esos tokens realmente se devuelvan a la circulación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pues varios motivos por los cuales estos tokens se liberan. Bueno, la causa principal es esa, ¿no? Que los tokens se tendrán que devolver a la circulación y se devuelven en pocos lotes para que el precio no se vea perjudicado, porque si liberan todo lo que tienen ahora mismo un depósito en garantía, podemos reventar el precio. El precio va a caer un bajón que no veáis. Entonces lo suyo es poco a poco, progresivamente, ellos van vendiendo, se van deshaciendo los tokens y se van devolviendo a la circulación y por lo tanto, como te decía, no se ve perjudicado el precio. Normalmente también lo hacen mucho cuando el precio sube. Empiezan a vender. ¿Por qué? Porque si lo hacen cuando el precio cae, perjudicamos más el precio. Lo suyo es no nos gusta porque vamos a estar frenando el precio. A lo mejor un poco. Ellos también lo miden bien y normalmente no se suele notar. Lo hacen de forma controlada, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos cómo Ripple Labs libera los tokens de XRP de su depósito en garantía por varias razones. Por ejemplo, pues tenemos el desarrollo y mantenimiento, ¿de acuerdo? Pues se usa el dinero, por así decirlo, de los tokens de XRP liberados para financiar el desarrollo y el mantenimiento continuo de la red Ripple, conocida como RippleNet. Esto incluye también la mejora de protocolos, la creación de nuevas características y la corrección de errores para garantizar que la red sea eficiente y segura. Lo más importante es esto, ¿no? Que se financie la propia red para que funcione a tope, a pleno rendimiento y de tal forma no obtener fallos y de esa forma, pues lógicamente, estás destacando por encima de la competencia. Otro punto que se utiliza para financiarse o para desarrollar el ecosistema sería la promoción y la adopción de XRP. Ripple Labs utiliza una parte de los tokens liberados para mover la adopción de XRP en aplicaciones financieras y para establecer asociaciones estratégicas con instituciones financieras y empresas que pueden utilizar XRP en sus operaciones. Cuando se liberan los tokens, nos llevamos la mano a la cabeza. Sí, no nos gusta porque se devuelve la circulación, pero tiene sus porqués y nos conviene en este caso que lo estén haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, no preocupéis cuando veamos que se liberan. Yo os voy a avisar de que se liberan para que tengamos cuidadito porque puede haber una pequeña corrección en el precio. No se va a ir a cero el precio ni se va a ir a menos 10 o menos 20. Simplemente tener en cuenta que se van a liberar cierta cantidad y de ahí también muy importante lo que hemos visto de las quemas que por mucha quema que se esté realizando en este momento no llegamos a cubrir lo que se devuelve la circulación, ¿de acuerdo? Para que entendamos que el token nunca se va a quedar corto, nunca se va a hacer escaso por ahora. Ya en el 2017, que es cuando se acaba esta liberación, es posible que a partir de ahí veamos frutos de las quemas. Pero ahora mismo no se puede decir que el token de XRP se está escaseando porque no es así. Luego, el siguiente punto, otro ejemplo de uso de tokens de XRP sería el fomento de casos de uso. Ripple Labs trabaja para impulsar el uso de XRP en casos de uso específico como las transferencias transfronterizas de dinero. La liberación de XRP se puede utilizar para incentivar a las instituciones financieras a adoptar y utilizar el token de XRP en sus sistemas. O sea, daros cuenta de que estas liberaciones son estratégicas. Ellos saben lo que hacen dentro de Ripple y como te decía antes, el sistema funciona de esta forma porque no se podía de principios, ni tampoco ahora, estar minando XRP. De ahí también la eficiencia eléctrica que decíamos de ella en comparación a Bitcoin y Ethereum, ¿no? Que no precisamos minar bloques. Realmente nosotros somos eficientes porque todos los tokens han sido desarrollados y ahora mismo ya han sido emitidos todos los tokens y por lo tanto ahora mismo vamos sacando la circulación, ¿de acuerdo? En vez de estar minando ya los tenemos, ya todos los tokens. Tenemos una bolsa y vamos sacando poco a poco. Y luego, ¿para cuándo Ripple Labs liberara todos los tokens de XRP? Pues por ahora, por lo que sabemos, hasta el 2017. Se ha prolongado este margen de tiempo porque están devolviendo bastantes tokens al depósito en garantía porque no quieren fastidiar el precio. Como decíamos anteriormente, ellos saben lo que hacen y van poco a poco viendo si se puede liberar más cantidad o no. Hay veces que se ha liberado más cantidad del depósito en garantía aunque normalmente suelen ser 200 millones los que se suelen vender, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues creo que has entendido bien para qué funciona. El inicio de todo esto se remonta al 2012. Daros cuenta de que ahora mismo del 2012 hasta ahora han pasado 11 años y para que entendamos que esto realmente no es para que nos llevemos las manos a la cabeza sino que simplemente entender el funcionamiento y ya está. No tiene más explicación, no tiene más misterio y simplemente pues hay que tener en cuenta que nos faltan bastantes tokens en depósito en garantía para devolver y que poco a poco los estamos devolviendo hasta finalizar con ellos. Previsión pues hasta el 2027 que es cuando realmente se supone que vamos a tener todos los tokens devueltos a la circulación. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like en este nuevo vídeo. Si queréis cualquier vídeo específico sobre XRP dejádmelo abajo en los comentarios estaré encantado de leer vuestras peticiones. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.